Que tenemos mandato de contribuir a rescatar, no queremos ya una Corte Suprema. Cerca de 54 aspirantes a magistrados que no recibieron tachas y denuncias iniciaron con el proceso de entrevistas públicas con el objetivo de obtener el cargo en el Poder Judicial de Honduras. Hasta el momento la Junta Nominadora no ha recibido ninguna injerencia de ajenos al proceso, aseguró Julissa Aguilar. Esto es lo último en las entrevistas, para quienes han pasado la fase de entrevistas, es el último paso. Y luego vamos a hacer una evaluación global en la matriz técnica de evaluación técnica. Esperamos cumplir con la entrega de este listado a más tardar el 23 de enero, porque debido a todas estas actividades que hemos estado realizando, pues ustedes saben, hasta altas horas de la noche nos hemos atrasado un poquito en el cronograma, debido a tantas denuncias y quejas y tachas que se han recibido. Así que esperamos a más tardar el 23 de enero. No, pues hasta el momento no hemos recibido ninguno. En todo caso, nosotros como miembros del claustro y representantes de los profesores de las escuelas jurídicas, pues tenemos una misión que es ser objetivos e imparciales en esta actividad. Por su parte, el analista Julio Navarro ve con buenos ojos el trabajo que ha tenido la Junta Nominadora al momento de elegir a los hondureños que sanearán la justicia hondureña. Donde faltan pocos días para presentar la lista, nos hemos dado cuenta que la Junta Nominadora ha cumplido su responsabilidad con creces, de que le ha respondido al Congreso Nacional, que fue quien la nominó, y que le ha respondido también a la percepción que tienen los hondureños de que están haciendo un buen trabajo para seleccionar los mejores abogados que hay en nuestro país, los más idóneos, los más capacitados, y los que mayor sentido de pertenencia tengan con el país para constituir una Corte Suprema de Justicia, donde todos los hondureños nos sintamos llenos de confianza de que la justicia en nuestro país por fin se va a recuperar. Finalmente, la diputada Maribel Espinosa enfatizó que Salvador Narrala y Suyapa Figueroa serán las partes negociadoras que representarán al Partido Salvador de Honduras en la selección de los nuevos magistrados. Como lo he dicho antes, es el ingeniero Salvador Narrala, en su calidad de presidente del Partido Salvador de Honduras, con el apoyo de la doctora Suyapa Figueroa, quienes tienen la responsabilidad de conversar a través de la doctora Suyapa Figueroa en el Congreso con las demás bancadas. Y nadie puede poner en duda la integridad de Suyapa Figueroa. Suyapa Figueroa es una mujer decente, una mujer de lucha, una mujer que anduvo en la calle luchando por Honduras. Así que el pueblo hondureño puede estar tranquilo. Suyapa Figueroa estará al frente para conversar con las demás bancadas respecto a la nómina de candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados con tachas y denuncias deberán esperar a que la junta nominadora declare con lugar o sin lugar las denuncias o tachas en caso que ocurra lo primero. Indica la ley que la persona postulante denunciado tachada será retirada de la lista y excluida del proceso. Para Centro de Noticias, GoTV, les informó Mariela Flores.